Hoy tenemos una plática bien interesante, en lo personal es una plática que me emociona mucho tener en el programa porque la persona que está enfrente de mí no es nada más alguien que admire, porque conozco su historia, sino que aparte quiero, estimo, he aprendido muchísimo de él a lo largo del tiempo en el que lo conozco, no solamente de este medio, sino muchas reflexiones sobre las que él platica cuando tenemos la oportunidad de estar frente a frente y platicando y me parece increíble que el día de hoy nos pueda compartir su historia, que pueda platicar con nosotros. Es una historia de lucha, de perseverancia, de valentía, de pasión. Carlos Guerrero, Warrior, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Checo? Gracias por estar aquí. Para mí me siento tanto extraño porque normalmente nosotros platicamos en fachas, en pijama, en épocas navideñas, en la sala de tu casa, con tu mamá, con tu hermana, con absoluta informalidad y tengo muchos años de conocerte y la admiración es de aquí también hacia ti. O sea que está parejito. No, muchas gracias. La verdad es que aparte una cosa que yo admiro mucho de ti es el compromiso que tienes con lo que haces y ese compromiso muchas veces sí viene del profesionalismo, pero también viene de unas ganas de hacer lo que haces. Se podría hasta reflejar un agradecimiento a la vida por lo que haces. Así que platícame cómo empiezas. Normalmente yo sé que has hecho miles de entrevistas, has contado tu historia cientos de veces. Aquí se trata de desglosar un poquito más la parte humana para encontrar puntos de conexión con nosotros, los que estamos como buscando cosas. Así que platícame, ¿por qué empiezas en esta aventura? ¿Cómo empiezas? Hasta antes de TV Azteca, ¿no? ¿Cómo empiezas a perseguir esta carrera de periodismo y deportivo? Yo no sé si por alguna extraña razón desde muy niño siempre tenía el afán o siempre tuve muy marcado el querer ganarle al resto de las personas hasta en cosas muy sin ningún significado, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo. Me gustaba ser el primero en bañarme, o sea, bañarme antes que mi hermano para ir a la escuela. Entonces me gustaba pararme antes que él para yo poder ser el primero y poder decir estuve listo primero, ¿sabes? Siempre como que tenía estas ganas de ser yo primero o el primero antes que el resto. Y muy niño o 10 años, de pronto me gustaba ya también trascender o buscando recuperar una parte perdida que yo nunca logré, que era ganar en competencias deportivas. Yo siempre fui muy malo en los deportes, muy, muy malo. Por diversas razones, fui muy enfermizo, siempre está enfermo. Mi hermano, por ejemplo, era muy bueno para el deporte, o sea, completamente distinto. Mi hermano jugaba fútbol americano, jugaba fútbol muy bien. Lo que le pusieran era muy bueno y a mí lo que me pusiera yo era muy malo. Entonces yo no sé si busqué compensar esta parte en donde yo nunca ganaba nada con la parte del compromiso, disciplina, siempre fui muy disciplinado. Yo tenía fiebre, iba a la escuela, estaba enfermo del estómago, iba a la escuela. Yo no quería faltar, no porque me obligaran, sino porque yo decía, no, yo quiero ir a la escuela, yo no quiero faltar un solo día. A mi papá algún día le dije, yo voy a ganar la medalla de excelencia en primero de primaria y la gané, la medalla de excelencia. Al final tengo una foto ahí con él donde me está colocando la medalla, primero o segundo de primaria. O sea, me gustaba esta parte. Yo no podía competir desde el otro factor, del otro aspecto deportivo y buscaba compensarlo a través de mis calificaciones, a través de los estudios. Y esto era una cuestión yo creo que involuntaria. O sea, ahorita que lo pienso, pues tenía seis años, cinco años, pues a lo mejor no lo haces tan, no lo haces como pensándolo así. Yo quiero, o sea, se da de manera natural, quiero pensar, ¿no? O sea, quizá involuntariamente así me fui forjando y siempre me gustaba ser el primero, siempre me gustaba estar en el cuadro de honor, siempre me gustaba ser de la escolta, siempre quería llevar los cuadernos perfectamente bien escritos, con buena letra. Ese era yo. Entonces creo que eso me ayudó mucho para cuando llego a la juventud también mantenerme por ese ritmo, en esa ruta, en esa vía. En preparatoria fui becado, yo estoy en el TEC de Monterrey. Entonces tenía que tener un buen promedio. Siempre me gustó estar vinculado a los primeros puestos, ¿no? O sea, y creo que eso me ayudó mucho en lo que significa el compromiso. Al día de hoy, yo todo lo que hago intento hacerlo con, lo intento hacer bien. Yo no sé si el producto o el resultado final sea el que la gente espera, pero al menos yo casi siempre me quedo con la satisfacción de haberlo dado todo. Así me toque un partido que sé que lo van a ver cuatro personas, lo preparo con la misma pasión y de la misma forma como si fuera un partido donde van a haber millones de personas. O sea, yo no hago menos una cosa que otra. A veces me podré quejar de la carga de trabajo, de cosas que se me vienen, quizá no quisiera hacerlas, y termino haciéndolas, y termino disfrutándolas, y termino aprovechándolas y termino valorándolas. Porque tú no sabes si el de mañana habrá otra oportunidad más. Entonces, el compromiso es el común denominador de mi vida. Disciplina, compromiso. Sí, claro. A mí una de las cosas que siempre me doy cuenta es esta exigencia, digo, nada más para platicárselo a la audiencia, esta exigencia que tienes por la buena ortografía, ¿no? Sí. Por la buena escritura, porque las cosas vayan muy bien hechas, ¿no? Inclusive, yo de repente he rebotado algún texto contigo de que, oye, Carlos, ¿cómo ves esto? ¿Lo ves bien? Cámbiale. Y es literal hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y eso se nota no solamente en la ortografía, simplemente es un dato como ahí interesante, pero lo veo, lo ves en todos los aspectos de todo lo que haces. Entonces, una vez que estudias, ¿cómo empiezas a acercarte al periodismo deportivo? Porque entiendo que es iniciativa tuya, ¿no? El empezar a buscarlo, a salir, a buscar esto, lo otro. ¿Cómo empiezas a acercarte a eso? Yo creo que fue cuando me di cuenta que en preparatoria, antes, mira, en secundaria, yo estaba en secundaria, quizá finales de primaria, principios de secundaria, 12 años, 13 años, y jugaba a ser locutor de radio. Yo quería ser locutor de radio. Y entonces yo tenía una grabadora de cassettes, evidentemente, y yo mismo mezclaba la música, ponía rec, ponía stop, y yo jugaba a ser locutor. Y creo que se llamaba Radio Guerrero, mi estación, y el teléfono era el de Cass, el que yo decía. Y entonces me gustaba escuchar mi voz cuando le ponía play a la grabación. Y yo mismo jugaba a las complacencias, hacía las voces de los radioescuchas, y decía, quiero esta canción, quiero que me pongas esta canción de tal grupo. Y yo mismo la buscaba, yo mismo le ponía play, y así lo íbamos manejando. O sea, jugaba a ser locutor y hacía las voces de los radioescuchas. Entonces eso me fue sacando. Sin necesariamente enfocado a lo deportivo. No, no, ahí no era nada deportivo todavía. Los deportes siempre me gustaron por mi hermano, por mi padre. Mi papá siempre me llevó al estadio. Cuando vivíamos todavía en la Ciudad de México, mis primeros partidos fueron en el Estadio Azteca para ir a ver a la América, a una América muy poderosa. Vagamente tengo el recuerdo de ver a jugadores como Braylovski, como Echaniz. Me tocó todavía una parte de Cristóbal Ortega, de Zague, por ejemplo. Y ese fue mi primer acercamiento con los estadios. Ahí creo que fue el primer clic y la forma en como me enamoré yo del fútbol. A través de los estadios. A mí los estadios me representan mucho, me mueven mucho a la fecha. Lo primero que hago cuando voy a una ciudad que no conozco es ir a conocer el estadio de la ciudad. Hace unos días estuvimos en Sevilla. Yo no conocía el Sánchez Pizjuán, no conocía Sevilla, evidentemente. Yo tampoco conocía el Benito Villamarín, donde juega el Betis. Y antes de irnos, hicimos rápidamente el tour para poder pasar. Porque para mí los estadios viejos, nuevos, remodelados, se me hacen algo imponente. Me inspiran demasiado, me mueven demasiadas cosas internamente, me enchinan la piel. ¿Por qué? No lo sé, Checo. No lo sé si es por la inmensidad, por lo que representa un estadio, por la cantidad de gente que puede ir a un inmueble para ver un equipo de fútbol, por la forma en como la gente se le entrega a un futbolista cuando el futbolista no tiene ni la menor idea de que en la grada hay gente que los ama. Hay gente que se pelea por el fútbol y los jugadores ni se enteraron que se pelearon en la grada por el resultado. Entonces, son demasiadas las historias. Para mí los estadios son libretas, son cuadernos, son libros, son páginas en blanco que se van llenando con el paso de los años. Entonces, imagínate cuán grandes son estos libros convertidos en estadios. O sea, cuántas historias nos han escrito ahí. Y ese fue mi acercamiento. Los estadios, el fútbol, yo sabía que no iba a trascender como deportista. Todavía en preparatoria intenté. Como no me juntaban para los partidos de fútbol, era el árbitro. Yo pude haber sido árbitro. Me hubiera gustado ser árbitro. A veces lo pienso y digo, sí pude haber sido árbitro. Por parte, creo que quizá me ayudaría mi personalidad, ¿no? De pronto un tanto seria para poner orden en la cancha. Me gustaba impartir como que la justicia. Pero nunca le di continuada ese aspecto. Y pitaba los partidos en el TEC. Hasta que después incursiona en los medios de rebote a través de un concurso en el TEC de Monterrey, un concurso de inventos. Gana un tercer lugar. Llega a la televisora local, Telecable del centro en Irapuato. Nos invita al primer, segundo y tercer lugar. Llego ahí a Telecable para una entrevista en el noticiero. Nos dice, los vamos a invitar al noticiero nocturno. Y me enamoré del set de televisión. Siempre lo digo. Ahí sentí algo muy fuerte por dentro cuando vi una cámara. Una cámara, checo. VHS, al centro del set. Un set de unicel. Un escritorio, los dos conductores. Un par de lámparas. Y así se hacía la televisión. Estoy hablando de 1996. Y eso me bastó para enamorarme. Acabando la entrevista, fui de inmediato a preguntar quién era el director de noticias para pedirle una oportunidad de que me dejara ir a conocer el mundo de la televisión. Me dijo, sí, perfecto. Vente a partir de mañana. Y al día siguiente, yo era el primero en llegar a las instalaciones. O fui el primero para empaparme del mundo de la televisión. Yo sabía que eso era lo mío. En ese instante, en el día de la entrevista, dije, la televisión es lo mío. Los medios son lo mío. Ya. Como es el primer día, o sea, el diálogo que tú tienes contigo mismo al momento de ir ese primer día a enfrentarte con la televisión. Me dieron oportunidad, o sea, decir, yo siempre he creído que sí necesitas en la vida ese toque de fortuna. Sí, claro. Por supuesto que lo necesitas. Acá la gran diferencia es qué hacer cuando te cae ese destello de fortuna, qué hacer con él. Yo creo que en esta vida a todos les ha tocado un momento de fortuna, pero no siempre sabemos qué hacer con la suerte. De acuerdo. ¿No? Yo, ¿qué hice? Quizá mi momento de fortuna fue el que me hayan invitado a través de un concurso de inventos a ese noticiero. O sea, ese fue el vínculo. ¿Estás de acuerdo? Estaba como preestablecido todo. Parecería un guión, pero aproveché el hecho de que ese director me dio oportunidad al día siguiente a decir, vente, empápate, vete un día con los camarógrafos, vete un día con los reporteros, un día quédate con los editores, quédate con el productor, quédate con el ingeniero de audio. Y para mí fue lo máximo, porque empecé a aprender de todo, muy rápido. Por eso amo la fotografía, porque me hice camarógrafo, porque yo me iba a los partidos del llano de fútbol, de la LIFA, que se llama Liga Irapuatense de Fútbol, todos los sábados y domingos a grabar los partidos en campos de tierra. Y fue un éxito rotundo, porque nunca antes los futbolistas del llano se habían visto en la pantalla. ¿Por qué te cuento esto? Porque es cuando yo propongo, ya con un poco más de confianza y pasados los meses a estos mismos directores, les dije, ¿por qué no hablamos de deportes? En el noticiero no hay una sección de deportes. No, pues es que no hay quien la haga. Le digo, yo la hago. Yo la hago. Ah, bueno, sí, podemos hablar, sí, de la América. Le dije, no, no, no. O sea, no, no sé quién. No se equivoquemos. Olvídense de la América, el Cruz Azul, de los Pumas y del fútbol internacional. La gente en Irapuato, si está viendo este programa de televisión y el noticiero local, lo que quiere ver es información local también deportiva. Vamos a los llanos, vamos a las canchas de tierra, vamos a los gimnasios donde juegan básquetbol, vamos a los torneos de tenis y empecemos a darle la proyección. Sí, claro. Perfecto. Fue un exitazo. Cada vez que yo iba a los campos de baldíos, a los llanos, a los campos de tierra y vean la cámara, que después empezamos con una y luego eran tres camarógrafos los que íbamos, los jugadores se emocionaban, checo, te juro que hacían cosas hasta de fantasía porque sabían que había cámaras y que el lunes siguiente iba a aparecer su imagen o su gol en Depor Cable, que así se llamaba el programa. Y esto vino a revolucionar todo el fútbol amateur en la ciudad de Irapuato, al grado que transmitimos, no en vivo, la retransmitimos diferida, la final, de las finales, de la LIFA. En el Estadio Revolución, que era un estadio muy viejo en donde el Irapuato de los años 50, ahí jugaba, ya no existe, ya lo tumbaron, pero ahí se jugó esa final entre el rastro y la Coca-Cola. Y ahí se cancha. Fíjate, te estoy hablando de 1996 y esa fue mi primera aparición en una cancha, en un partido de fútbol, yo reportaba desde la cancha. Y otro toque de fortuna, hubo una campal, una bronca y es ahí donde yo dije esto es lo mío, ¿sabes? Empecé a reportar, sí, acá se están peleando, ya dos jugadores están tirados. Fue una locura y le fue muy bien al partido y a la transmisión. Entonces, así fue creciendo la historia de mi acercamiento al fútbol, al periodismo deportivo. Pero creo que mi gran ventaja, Checo, es que conozco las entrañas de esta industria desde la parte visual, desde la imagen, desde la cámara, la fotografía, la edición. Por eso me gusta involucrarme tanto. Detrás de Carlos Guerrero Guarro, hay unos sonidos ojos con cierta visión de producción, de estructura. Por eso me meto tanto a veces en los contenidos de los programas y digo esto sí, esto no. Cuando acabo un programa siempre voy y busco al productor para compartir un poquito opiniones sobre lo que sucedió en un programa o en la estructura, la escaleta de algún programa especial. me gusta involucrarme, o sea, siempre desde muy joven me gustó ir más allá de simplemente sentarme a decir algo a la cámara. Sí, inclusive en las giras de selección que sé que son súper pesadas en alguna ocasión que me haya tocado estar contigo, pues no eres el que apaga la cámara, cuelga el micrófono y se acabó, o sea, terminas y te involucras en el tema y es que me tengo que juntar ahorita en el cuarto con este... Sí, voy con el editor, voy con el productor a ver cómo quedó la nota y tengo que estar ahí. Ahora, en este momento cuando estás hablando de que, bueno, estás en la televisión, no sé si... ¿A ti a qué te sabía? ¿Te sabía a que esto se podía volver en tu camino de vida? O sea, tú lo dijiste, me enamoré de los medios así, pero lo veías ya como tu camino de vida o a la par hacías otra cosa, estabas en otra cosa involucrado. No, yo sabía que esto era lo mío. O sea, yo sabía que esto tenía que ser. Ya. Era mi futuro, era el futuro. O sea, yo ya lo tenía muy claro. ¿Cómo das el paso siguiente? ¿En qué momento estando en Irapato? Primero, sin dejar de soñar, Checo, yo me acuerdo muy bien en preparatoria tener un amigo, Enrique Goldstein, que ya nunca más volví a ver después, pero era el clásico amigo que tenía en casa todo. 1996, Checo, su computadora y su impresora y todo. Y me acuerdo que me ayudaba mucho porque yo le decía hazme una credencial, hazme un gafete con logotipos de empresas de televisión. O sea, a mí me movía mucho esta parte de sentirme gente de televisión, reportero, corresponsal y me acuerdo perfectamente cómo me hizo uno con el logo de TV Azteca. Ok. Y decía Carlos Guerrero reportero, cobertura de no sé qué evento y hasta hasta en Nicado lo tenía, ¿sabes? O sea, yo ya lo tenía muy claro, yo decía tengo que hacer, esto es lo que me quiere mover. ¿Qué es lo que me ayuda para dar el paso cuando yo me voy a estudiar a León la carrera? Tengo que dejar Telecable de Irapuato porque ya yo me tenía que ir a vivir a otra ciudad y no podía ir y venir. Entonces, creo que lo que me ayuda a dar un siguiente paso muy importante es que de Telecable doy el brinco a un canal ya regional, estatal, de gobierno del estado, en aquel entonces se llamaba RTG, Radio Televisión de Guanajuato y este B4, que es un canal con muy buenos recursos, muy buenas producciones y ahí es donde empiezo ya también a crecer mucho más. Noticieros matutinos, programas de televisión, ya una audiencia mayor, ya no solamente era el programa que se veía en Irapuato, este se veía en todo el estado de Guanajuato, un poco más allá de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, ya tenía más alcance, ya no nada más hablaba del fútbol del llano en Irapuato, hablaba de León, de un equipo en primera división, mi primera gran cobertura en ese canal fue la final de León contra Cruz Azul en 1997, también fui a reportearla y todo, entonces poco a poco se fue dando crecimiento. ¿O de la boca de Comiso? Sí, ese mismo partido, ese fue mi primer partido, el de la patada de Comiso a Hermosillo y el penal de Hermosillo y el título de Cruz Azul, ese fue mi primer partido que fui a reportear, a hacer algo de color para esta empresa de radio y televisión de Guanajuato. Tienes una, dentro de todas las, dentro de esta, esta afición por hacer las cosas bien, sí, tienes una en particular que es planchar camisas. ¿Por qué? Pues yo creo que es parte de la perfección que siempre busco en las cosas. ¿Pero cómo aprendiste por qué la planchar? La necesidad, yo me voy a estudiar a León a los 17 años, yo te voy a tener 17 años cuando empiezo la carrera, después, pasados los meses cumplí 18 y es la necesidad, checo, o sea, porque yo trabajo en el noticiero de las mañanas, o sea, yo tenía tres meses de universitario cuando se presenta esta oportunidad. Yo estaba muy triste cuando dejo Telecable de Irapuato, yo dije, se acabó, se acabó para siempre, ya no más, no era esto, y me acuerdo que mi mamá me dijo, Carlos, disfruta de tu universidad, disfruta de tus amigos, disfruta, disfruta esta etapa de la vida, llegará a trabajo, vas a ver, y a las tres semanas yo ya estaba trabajando en radio y televisión de Guanajuato. Soy un afortunado, soy un tipo muy afortunado, quien era el director de Telecable de Irapuato, se hace el director de TV4, de RTG, él es también el que me dice, pues vente para acá, ¿sabes? Que quizás si él no hubiera dado también ese brinco como directivo, como director, a lo mejor yo tampoco hubiera llegado, no hubiera tenido la puerta tan abierta allá o de un poquito se veía ahí, no tenía seguro la puerta, entonces me facilitó el camino, pero lo aproveché. Claro, aunque es una puerta que tú abriste. Yo la terminé abriendo, yo la terminé abriendo, sí, claro, y lo de la planchada es porque de pronto me topé con una realidad de que mis clases eran en la tarde, yo entraba de 3 a 8 de la noche, yo vivía en la residencia universitaria y por la mañana yo tenía el noticiero y tenía que pararme muy temprano, 6 de la mañana yo tenía que salir de la residencia para irme al noticiero y tenía que ir ya de traje, yo era un señorcito, checo, yo a los 18 años yo ya andaba todos los días de traje, de corbata con mis portafolios para salir a trabajar, entonces tenía que aprender a planchar, yo planchaba mi ropa y me gustó, pero todo este amor por planchar la ropa es producto de la necesidad de que dije tengo que yo planchar. Claro, y lo menciono porque no solamente es lo que significa, no es simplemente el acto de planchar sino lo que hay detrás, lo que significa de... Me conecta con esa parte de mi vida. Y de querer hacer bien las cosas siempre, ¿no? O sea, bueno, el simple hecho de decir voy a andar vestido de traje, voy a traer mi portafolio, o sea, y mi camisa va a estar perfectamente bien hecha, ¿no? O sea, ¿cuánta gente que se pone un traje dice, no, pues le plancho por aquí nada más, porque pues del saco deja que no se vea lo otro. Yo plancho hasta la parte de abajo, la que te fajas, la plancho perfectamente. Sí, porque cualquier otra persona diría, ¿para qué lo plancho si eso va fajado? No se va a ver, yo lo plancho todo hasta que quede perfecto. Quiero que quede mejor que de tintorería. Así soy, así siempre he sido. Y si tengo que preparar un partido, preparo el partido y le invierto las mismas dos horas de estudio, que si fuera un partido, insisto, que no lo va a ver nadie. Sí, claro. Así soy, siempre he sido así. Una vez que estás ya en TV4 y decides empezar a, ¿cómo empiezas a buscar una oportunidad más allá? ¿Cómo te empieza a coquetear el mundo de TV Azteca? Esa oportunidad llegó. Yo esa sí no la busqué porque me busca Televisa. Un día yo saliendo de un programa de TV4 en un domingo por la noche, el programa se llamaba Super Deportivo. Nos llegaban una cantidad de llamadas. Checo, y no sabes, esto a mí como me emocionaba, no había redes sociales ni nada. Entonces la comunicación entre el público y un programa de televisión era a través de las llamadas y la recepcionista duraba dos horas el programa los domingos. Terminaba con el brazo cansado de tanto escribir y fulanito quiere saludos, tal, tal, tal. Le iba muy bien ese programa. Cuando salgo del programa me habla la recepcionista y me dice tienes una llamada y era un productor de Televisa, no recuerdo su nombre, de Televisa Bajío. Y me dice Carlos, hemos seguido tu trabajo, nos gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros. Yo tenía 18 años, checo, muy inexperto en la vida y en los medios y pensé que era broma. Yo dije ¿cómo es que Televisa me esté buscando? No me la creía. Me dio su teléfono, un número muy sencillo y ahí yo pensé que era broma. O sea, era 4-10-10-10, hace cuenta, 4-0-0-10. Dije, me están cuenteando, me están choreando, esto no puede ser cierto, perfecto. Yo me comunico, muchas gracias. Eso fue el domingo, el lunes siguiente y esto siempre lo cuento en todas las entrevistas, me llama la recepcionista del trabajo y me dice tienes una llamada y era una persona de TV Azteca Bajío. Yo después, con el paso de los años cuadrando un poquito, quiero pensar que en algún evento habrán platicado de mí gente de TV Azteca Bajío, gente de Televisa Bajío y han de haber dicho voy por él y el otro dijo pues yo también voy por él. Entonces, porque qué coincidencia que uno me habla el domingo y otro me habla el lunes. Sí, 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 claro. La gran diferencia entre Televisa Bajío y TV Azteca Bajío es que TV Azteca Bajío iba apenas a empezar producciones. Esta llamada fue como por mayo más o menos y empezarían producciones en junio y Televisa ya llevaba un camino recorrido como de 10 o 15 años instalados en León, en Guanajuato. Era una empresa muy poderosa. Nunca creía en la llamada de Televisa ¿por qué? No me lo preguntes. Nunca le regresé la llamada y a TV Azteca dos, tres días después me presenté en las instalaciones. Cuando conozco al director de TV Azteca Bajío me dice no necesitamos hacerte casting hemos visto tu trabajo y simplemente dime si te quieres venir o no a trabajar con nosotros. Y en julio junio de 1998 yo ya estaba debutando en TV Azteca Bajío. El primer noticiero que salió al aire ahí estuve yo. Estabas en noticiero en el área de deportes. Dando deportes en Hechos Bajío. ¿Cuánto tiempo estuviste? Cuando yo veo la escenografía de Hechos Bajío idéntica a la de Hechos Noche de Javier a la Torre fue otra de estas grandes sensaciones. Mi vida siempre ha estado marcada por grandes momentos y grandes sensaciones y esa ha sido una de estas postales que las tengo muy marcadas. Cuando voy a TV Azteca Bajío me muestran las instalaciones Oleana Nuevo el edificio Oleana Nuevo todas las cámaras los estudios de televisión aparte ya de Telecable a TV 4 a TV Azteca Bajío era seguir escalando y escalando y cuando yo vi en los autos que eran Volkswagen eran bochos así vi como seis bochos estacionados que los vi con el logotipo de TV Azteca y que entré y toda la gente uniformada con TV Azteca dije es esto o sea me acordé de mi gafete que me hizo mi amigo y fue como un sueño logrado un sueño alcanzado ¿sabes? Yo no me la creía dije ya estoy aquí ya estoy en TV Azteca o sea fue uno de los momentos que más me marcaron y ahí duré muchísimos años porque yo me rehusaba venirme a vivir a la Ciudad de México y ya cuando yo trabajo a nivel nacional iba y venía iba y venía o sea el siguiente gran paso es cuando cuando llego a TV Azteca México yo empiezo a pedirle una oportunidad a Feitelson de que me dieran partidos de León para hacer la cancha yo le decía a David Feitelson a quien lo conocía porque iba constantemente a León a hacer reportajes de color o a Irapuato o a Celaya ahí se dio el contacto con él él era jefe de deportes jefe de información David Feitelson y lo conocía yo le ayudaba a veces oye consígueme a tal jugador consígueme a tal jugador entonces yo le ayudaba en esta parte para sus reportajes y ahí se dio una buena relación y un día le hablé por teléfono a David dame chance quiero hacer partidos de fútbol bueno lo voy a decir a José Ramón y ahí fue quedando lo volví a ver le volví a insistir hasta que me dijo un día ven a verlo ven a verlo yo te acompaño vamos con José Ramón dos mil habrá sido dos mil uno más o menos para esto yo era corresponsal de los protagonistas de aquellos viejos protagonistas con José Ramón Fernández con Feitelson con André Marín dos de la tarde una mesa redonda y y yo todos los días me enlazaba telefónicamente no había zoom no había nada de esto eran enlaces telefónicos y yo mandaba las entrevistas y entonces ya de alguna manera sabían quién era Carlos Guerrero porque era el corresponsal de la zona Bajío tuve la fortuna te digo que soy un tipo muy afortunado si no corrían al entrenador de León corrían al del Irapuato o al del Celaya o al de La Piedad siempre había nota en la zona que yo cubría entonces siempre tenía que enlazarme como corresponsal siempre había información que dar esto me ayudó mucho a que me fueran conociendo poco a poco José Ramón me recibe me lleva de la mano prácticamente Feitelson a la oficina de José Ramón y le dice mira él es Carlos Guerrero el chico de León es el corresponsal que tenemos para los protagonistas ah pásale sabes más que Valdano no sabes más que Menotti no señor me da una palmada cuando sepas más que ellos vienes y me buscas ok gracias cinco segundos duró la charla y salí muy triste de la oficina de José Ramón Fernández porque dije se acabó yo ahí fue cuando ese fue mi primer gran golpe sabes que yo dije ese es un tope yo dije pues ya o sea no dio o esta vez no o tendré que esperar más tiempo Feitelson me dice no estuvo bien lo que le dijiste José Ramón recibe a muchos jóvenes como tú y les hace la misma pregunta ya me sé ese chiste José Ramón de toda la vida pero algunos le han dicho sí a lo mejor no sé más que Menotti pero puedo debatir con ellos o con Valdano en la vida les volvió a llamar José Ramón tú le dijiste que no que no sabes más la verdad ten paciencia pasó más tiempo nada Feitelson ayúdame ah vente otra vez voy otra vez con José Ramón no me recibió a lo lejos me vio otra vez tú esos de león nos quieren robar bueno nos vemos ni buenas ni malas ni me recibió en su oficina la tercera vez que voy a TV Azteca México es con la gerente de deportes Jessy Espinosa y ella es la que me dice Carlos ten paciencia te tenemos en la mira va a llegar la oportunidad en algún momento tú tranquilo y de buenas a primeras checo yo iba regresando al departamento donde vivía saliendo de la universidad y me llama Feitelson los celulares no tenían todavía identificador de llamadas entonces todas las llamadas que tenías las contestabas hola hola Carlos soy David Feitelson como estás bien era un viernes oye una pregunta ¿narras fútbol? y yo le dije si David ¿qué narras? le dije pues narro al Irapuato narro al Celaya narro a León ¿en dónde? no pues en radio ah muy bien el domingo debutas León Pumas para TV Azteca me cayó así la noticia quedé pasmado no supe ni qué decirle ni qué responderle creo que me quedé me cayó y me dijo te va a marcar un productor Javier Rojas él es el productor de fútbol y te habrá de dar todas las indicaciones pero es el partido del domingo prepárate que te vaya muy bien nos vemos pum así es el mundo de la televisión tan seco tan directo tan contundente tan de pocas palabras muchas veces y colgué y esa misma noche me puse a ver partidos en VHS que yo tenía grabados los metí a la videocasetera y solito los empecé a narrar para intentar llegar lo mejor preparado al domingo y el domingo me tocó un partidazo 4-2 terminó el juego lleno de goles León Pumas y ahí empezó mi historia ya digamoslo así oficialmente con TV Azteca México ahora ahorita que platicábamos de este de este de este tema de ser un tipo tan comprometido tan metido perseverante ahorita bueno pues acabamos de 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 escuchar un tema de pues de paciencia de 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 no sentarme a ver a qué hora me hablan sino de oye vuélveme a ayudar vuélveme a ayudar esto debe de haber un momento en el que pues la cabeza se cansa y se cansa el cuerpo y y cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean pues nos empezamos a decir muchas cosas ¿cómo no permites que ese tipo de de pensamientos ahorita al principio lo decías ¿no? a veces ah es mucho trabajo como no ¿cuál es el diálogo que mantienes contigo para mantenerte para mantenerte yo creo que el mismo trabajo o la misma inercia del trabajo ¿sabes qué checo? que soy muy trabajador me considero una persona muy trabajadora y dentro de esa inercia no permito quizá que que los malos pensamientos o o el cansancio mental me mate o me me gane la batalla ¿cómo lo logras? nunca me daba por vencido ok nunca me rendí nunca me rendí lloré pataleé me prometían aumentos de sueldo no me los daban no tenía para pagar la universidad buscaba la manera decía tengo que trabajar más trabajaba más para poder ganar algo más o buscaba otro tipo de proyectos o no me conformaba solamente con lo que hacía en televisión sino buscaba también en la radio buscaba también en los periódicos salió que hay que hacer una revista hacemos una revista o sea nunca bajaba los brazos nunca me rendía siempre decía se va a lograr se puede hacer más y el mismo trabajo Sergio o sea la propia inercia del trabajo o sea yo decía solamente a través del esfuerzo la cultura del esfuerzo es lo que me va a hacer llegar a ese objetivo que tengo trazado y si tenía que dormirme a las 3 de la mañana editando lo hacía sin ningún problema y si tenía que ir a Telmex al centro de la ciudad cargando una máquina Betacam de 20 kilos para mandar imágenes a México vía microondas porque antes no había manera de mandar material más que por microondas hoy hoy la tecnología no existía el WeTransfer no existían los correos electrónicos no existía manera de que tú mandaras material más que a través de una ventana de microondas que salía carísima hay de ti que llegaras tarde a esa ventana porque casi casi te la cobraba entonces había que llegar a Telmex a tocar la puerta al velador para que nos abriera en un día domingo y yo mismo cableaba para poder mandar señal a TV Azteca a México era el hecho de no rendirte que decía ni modo y debo de seguir y debo de seguir y llegará la oportunidad llegará la oportunidad nunca hubo un momento más que esa primera vez que me recibió José Ramón que dije pues no no hay manera yo creo que fue lo único porque siempre yo sabía que se iba a dar la oportunidad yo lo sabía yo sabía que iba a llegar ok siempre lo tuve muy claro te permites llorar en la noche y te levantas en la mañana a seguirle y a darle o sea por hacer una sí sí o sea y y aparte que soy un tipo que guarda mucho sus sentimientos por lo menos antes quizá hoy entre más viejo que te vas haciendo sacas más la parte sentimental de joven juegas a ser fuerte pero yo me hice fuerte desde muy niño la vida me hizo así y eso me ayudó a forjar esta parte del carácter de no rendirme mis padres siempre nos inculcaron a mí y a mi hermano la cultura del esfuerzo del trabajo nunca fuimos niños excesivamente consentidos ayudábamos en el negocio los sábados y domingos que no íbamos a la escuela nos parábamos muy temprano para ayudarles a mis papás en el restaurancito que tenían para para meserear para hacer jugos para lo que fuera para ir al mandado para ir al mercado entonces como que desde muy niño siempre estuve acostumbrado o muy ligado al esfuerzo al trabajo al compromiso yo no tuve una infancia que tú digas uy mis vacaciones y de niño y y salíamos de viaje no o sea para mí eso no existió entonces eso me me marcó mucho y me ayudó mucho para ser quizá hoy lo que soy si de repente a veces regreso un poquito la la el cassette y digo si me hubiera gustado de niño pues a lo mejor haber disfrutado un poco más lo que normalmente hacen los niños ¿no? pero yo los fines de semana sabía que tenía que trabajar que en los ratos libres tenía que ayudar a mis papás que mi hermano también en los ratos libres tenía que irse a otro negocio de materias primas que teníamos en un mercado o sea siempre estuvimos vinculados al trabajo y eso me ayudó mucho o sea eso me forjó un carácter de nunca rendirme claro mis padres me lo inculcaron me lo enseñaron si de que aprendes muy temprano que la vida cuesta que la vida cuesta mucho te lo decía hace ratito yo me hice un señorcito muy chavito claro y había amigos bueno compañeros que que se burlaban de mí de esa parte o sea recuerdo perfectamente desde desde los tiempos de telecable que yo estaba en prepa me decían pero ¿qué pretendes hacer? ¿por qué? ¿a dónde quieres llegar? con eso no vas a llegar a nada ¿qué estás haciendo? ¿sabes? y no me importaba en la universidad cuando me veían llegar a las clases de traje con mi portafolio pues también me veían raro yo era el bicho raro ¿no? que decían este güey ¿quién se creo? ¿por qué llega así? ¿o quieres ser superior a todos? cuando no era así si llegaba de traje es porque no tenía tiempo de irme a cambiar claro inclusive yo llegaba tarde a las primeras clases 3.15 de la tarde porque salía del noticiero y llegar hasta el otro extremo de la ciudad a la universidad me llevaba tiempo y casi siempre llegaba tarde a la primera clase y hubo maestros que no me dejaban entrar y me decían no, aquí o llegas temprano o no vas a entrar a mi clase y les decía bueno, ni hablar y una vez una maestra me dijo ¿a poco tú vas a llegar 15 minutos tarde a tu noticiero? le dije no por supuesto que no le dije nada más que hay una gran diferencia ese noticiero es lo que me ha de comer y es lo que me deja dinero acá también me están dejando muchas cosas pero para mí la prioridad es el trabajo y si no puedo entrar a tu clase no voy a entrar ni modo y habrá alguien que me diga qué es lo que impartiste ese día entonces me topé con muchas cosas también hubo quienes me hacían la vida de cuadritos hubo quienes decían tú no te vas a morir de hambre trabajando en esto hubo maestros que nunca me apoyaron burlas muchas cosas pero no me importaba sí, claro no me importaba sí, porque aparte es bien es como sorprendente el hecho de que no solamente cuando alguien quiere se empieza a esforzar a una edad temprana empiezas a ser diferente empiezas a a perseguir lo que quieres no solamente es el esfuerzo físico mental emocional de perseguir lo que quieres que de por sí ya es muy difícil es muy complicado por eso ¿cuántos llegan? sino que aparte tienes que aprender a tener una carrera de resistencia versus todo lo que está ahí afuera no este tipo de cosas que te digan esto que te digan aquello ¿por qué? porque al final de cuentas pues quieras o no sí no importa pero pero algo se siente ¿no? ayer platicamos con una con Julia Borbolla que es psicóloga y decía bueno vas aprendiendo a detectar cuáles son las cosas que aunque te dejan seguir caminando te apachurran el corazón de repente ¿no? entonces se crea una carrera de resistencia que lo hace todavía muchísimo más más complicado sumado a todo el esfuerzo que implica el poder este perseguir o tener la oportunidad de perseguir lo que estás buscando sin tener la seguridad de que las cosas van a llegar si a lo largo de la vida tú vas te vas generando corazas que 15 años después 10 años después dices ah con razón ahora soy así porque eso me ayudó o eso me ayudó para ahora manejarme de cierta forma por ejemplo hubo una ocasión en que yo vivía en la residencia universitaria yo cuando llego a León lo más barato era vivir dentro de la universidad porque compartías un pequeño cuarto con otros dos estudiantes y se leía mucho más barato que rentar un departamento con algunos otros amigos cercano a la universidad entonces me fui a la residencia dentro de la universidad y ¿qué pasaba? que cuando llegaban las vacaciones todo mundo se iba y yo me quedaba solo en esa residencia vivían ponle tú 200 estudiantes pues se quedaba uno solo y sucedía que me dejaban sin agua sin luz sin gas porque se les olvidaba que había uno ahí viviendo entonces yo tenía noticiero a las 7 de la mañana yo salía muy temprano de la residencia salía de la universidad le pedí al velador que me abriera la reja de la universidad salía y no había taxis porque pues el sitio de taxis en vacaciones no funcionaba y tenía que caminar un par de kilómetros para llegar a una zona la universidad estaba como en un cerro y ahorita hay mucho más movimiento en aquellos años no y tenía que caminarle para encontrar un taxi 6 de la mañana 6.20 y dirigirme al canal a TV4 para llegar puntual al noticiero y son de estas cosas que con las que yo tenía que saber lidiar me dejaban sin agua pues tenía una botellita de agua pues la aprovechaba para agarrarme la cabeza los dientes y así me iba o cuando había agua pero me dejaban sin gas pues a bañarte con agua fría pero eso por ejemplo hoy que lo analizo es lo que me ha servido para poder soportar giras de trabajo pesadas de 15 días mundiales que no solamente son los 32 días que dura una copa el mundo sino la gira previa le sumas y entonces son 60 y tantos días de gira todo eso muy pesados muy pesados que estuvieras viviendo en el horario la gente no tiene ni idea la gente dice ay que padre ahorita lo desglosamos un poquito a final de cuentas todo eso me sirvió son corazas que te van forjando para poder soportar a lo que te topas después entonces yo a veces digo he pasado cosas peores la voy a librar la voy a librar y se me viene carga de trabajo a veces si me aflijo un poco y digo chín después digo bueno nada que no pueda hacer nada que no haya hecho ya con anterioridad si 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 ahora ya llegas a ya estando en TV Azteca México empezando a bueno empezando a a conectar debutando con Pumas León etcétera ¿cómo empiezas a ser el camino? o sea ¿cómo empiezas a avanzar? ¿cómo empiezas a crecer? ¿cómo va? ¿cómo se va a desarrollar después de ese partido que fue en la antepenúltima jornada del torneo fue dos mil dos mil dos mil dos mil era el año mundialista era Japón y Corea dos mil dos y esta era la antepenúltima jornada cuando narro el partido de fútbol nadie me dijo nada nadie me habló nadie me oye Carlos bien ni bien ni mal dije ¿qué pasó? días después hablo a la oficina de deportes para ver si en la siguiente jornada aparecían el rol de narración y resulta que no no aparecía y ahí dije ¿por qué no les gustó? no hay más o después tendré que hablar otra vez con David con José Ramón no lo sé y yo sí me deprimí un poco dije pues no les gustó después dije a ver si León no juega de local y me van a dar yo en mi mente pensaba que me van a dar todos los partidos de León dije pues el León va de visitante por eso no no tengo partido una jornada después vuelve a jugar León de local contra el Puebla la última jornada del torneo dije seguramente ese partido me lo van a dar yo siempre fui como bien optimista ¿sabes? siempre encontraba la llave el halo de luz no mira o sea yo mismo platicaba conmigo mismo tranquilo tienes la oportunidad de tomar una jornada después que juega León cuando llega la jornada 18 y la última veo que pasa el lunes nadie me habla el martes tampoco miércoles tampoco y dije pues voy a hablar a la oficina vicepresidencia de deportes con todo el nervio con el corazón así a mil porque las secretarias eran bravas hola soy Carlos Guerrero quiero ver si de casualidad aparezco en el rol ah espérame y yo dije voy a escuchar voy a escuchar que van a decir León Puebla León Puebla León Puebla León Puebla y me dice sí aquí estás vas a Torreón y yo ¿cómo? si te toca Santos Veracruz y yo de verdad sí háblame más tarde y te paso tus vuelos colgué y casi lloro porque significaba que no me iban a encasillar solamente con León ajá sí claro o sea que después de haber hecho un partido me iban a llevar a narrar me mandaban a narrar o sea que mi segundo partido para TV Azteca lo iba a narrar en Santos en iba a viajar con viáticos de la empresa con un avión que me pagaba la empresa que me iban a hospedar en un hotel o sea para mí era una cosa tremendamente emocionante aunado a que mi sueño fíjate lo que son las cosas siempre era volar siempre era subirme a los aviones yo tenía el recuerdo muy vago de niño del avión y todo cuando pasa no sé cuando llegué estaba en preparatoria a veces decía voy a ahorrar dinero para comprarme un vuelo aunque sea el más barato a la Ciudad de México que era lo más cercano yo decía voy a ahorrar para ver qué se siente subirme a un avión entonces imagínate lo que significó para mí el que de pronto esa oportunidad de volar de subirme a un avión era a través de mi empresa a través del trabajo a través de algo que yo quería que además me llenaba de mucha emoción saber que iba a conocer un estadio el estadio de Santos que cuando llegué ahí lo conocí dije wow y sabemos todos que el viejo estadio de Santos era horrible pero para mí me significó demasiado y fue un buen partido Santos-Veracruz entonces para mí fue lo máximo ahí fue cuando dije ya está o sea ya la puerta ya está abierta ahora depende de mí acabó el torneo la fase regular llegó el mundial evidentemente al mundial no fui tenía dos partidos de experiencia y narrados con TV Azteca y después del mundial de Japón y Corea 2002 José Ramón habló conmigo y me dijo Carlos quiero que que hagas el proceso que han hecho todos quiero que empieces a hacer cancha quiero que te forjes haciendo cancha no es nada fácil ser reportero de cancha y quiero que hagas el mismo proceso que ha hecho Martinoli que ha hecho Rosique lo que hace André Marín quiero que tú también hagas eso entonces no vas a narrar vas a hacer cancha y a partir del 2003 empecé a hacer cancha que se lo agradezco infinitamente a José Ramón porque si no hubiera hecho ese tiempo en aquellos años cancha hoy no estaría en cancha en los partidos más importantes de selección mexicana y no quizá no habría llegado a los mundiales a los que he llegado de no ser por lo que yo adquirí de conocimientos haciendo cancha en aquel 2003 2004 y 2005 hasta que llega una convención en Extapan de la Sal que convoca a José Ramón Fernández con comentaristas y productores de cara al Mundial de Alemania y ahí nos dice que vamos a transmitir todos los partidos de la Copa del Mundo de Alemania 2006 que necesita tres narradores más porque no le daban las cuentas con los que había y anuncia frente a todos que Enrique Garay eterno comentarista de básquetbol de fútbol americano va a narrar fútbol en Alemania todos dijimos ¿qué? menciona mi nombre y el de otro compañero Eder Velásquez a partir de ese 2005 José Ramón me dice vas a volver a narrar para que agarres ritmo para que llegues lo mejor preparado a Alemania 2006 y fue mi primer mundial mi primer gran viaje y llegué a los 26 años a esa Copa del Mundo a narrar fútbol Ahorita que hablas de este proceso y la importancia de hacer cancha para 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 el día de hoy poderlo hacer hacerlo de la forma en la que lo haces ¿no? como ahorita lo mencionabas en estos partidos tan tan importantes ¿no? ¿qué es ese ese ingrediente o qué es eso que tiene el hacer cancha que lo hace tan difícil? el hecho de que parecería que en cancha las cosas pasan más rápido de como se ven en la televisión yo a veces pienso que abajo vas a una velocidad distinta de lo que sucede en la pantalla y ahí ya llevas una gran desventaja tienes que estar en todo no se te puede ir nada el la magia del comentarista de cancha o el reportero de cancha es es saber tener una visión periférica una visión panorámica porque tú puedes estar muy clavado en la jugada donde va la pelota pero quizá el entrenador se está peleando en la banca con el otro entrenador y si tú no lo ves error entonces es bien complicado Checo normalmente el narrador o el analista que tiene sus monitores en el palco tiene la ventaja de la repetición tiene la ventaja de las tomas de los acercamientos hasta desde el mismo ángulo en el que lo está viendo claro el de cancha no tiene nada de eso entonces es bien complicado pero pero a la vez es fascinante eres el eres el tipo más cercano a la acción sí claro eres el tipo más cercano a lo que está sucediendo eres el tipo más cercano más allá de los jugadores que puede percibir y sentir lo que significa escuchar el himno nacional mexicano el himno nacional de México en una copa del mundo o sea eres uno más no estás dentro de la cancha pero estás pisando el césped de alguna manera huele a huele a fútbol huele a pasión huele a adrenalina sí 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 por eso es tan especial la vista hacia la grada es una posición de privilegio de verdad muchos le hacen el feo tristemente fíjate lo que son las cosas me he topado con muchos jóvenes que aspiran a ser comentaristas y los he escuchado y me ha tocado verlos y escucharlos muchos que dicen no no pero es que yo quiero ser analista no cancha no porque no no yo quiero ser Luis García yo quiero ser Zag yo quiero ser Medrano o narradores yo quiero ser Martinoli yo quiero ser el perro Bermúdez yo quiero estar en palco narrando y nadie quiere hacer lo que hacen los de abajo ¿sabes? no sé por qué razón le hacen el feo sí porque aparte el 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 trabajo de cancha también a ti de cierta forma digo no sé y a lo mejor estoy equivocando y corrígeme pero es hasta aislado ¿no? o sea sí sí es que es que no perteneces al al tan simple como esto y creo que lo dije en alguna plática que que impartí en algún lugar eres el primero en llegar al estadio y el último en irte y el resto de tus compañeros se van a comer tranquilamente llegan una hora y media antes del juego narran y se pueden ir sin ningún problema el reportero de cancha llega cuatro horas antes al estadio para ver qué está pasando para ver cómo llegan los jugadores ah fulanito no bajó del autobús ¿por qué? empiezas a indagar les empiezas a ver las caras viene preocupado este viene rengueando parece que trae una lesión empiezas a investigar la alineación ves al entrenador pisar la cancha le ves el rostro si viene adusto si viene liberado si está forzado en algo y eres el último en irte porque tienes que entrevistar a los jugadores tienes la conferencia de prensa y tienes que ver que se va al autobús con todo el equipo y que ninguno salió en muletas entonces estás ocho horas sí claro para un partido de fútbol eres el primero en irte y el primero en llegar y el último en irte recuerdo aquella aventura bueno cuando cuando en el si mal no recuerdo fue para el mundial de dos para el de Brasil que fue 2014 si no sí sí en un juego en Dallas sí sí se lesiona a Luis Montes y tú o sea no me acuerdo bien si tú te fuiste siguiendo o sea en ese momento se rompe Luis Montes su fractura me enfoco directamente en lo que le pasa a él o sea yo abandono digamos la transmisión por darle seguimiento a la lesión de Luis Montes algo que curiosamente sucedió también cuatro años después con Néstor Araujo en ese mismo estadio que es un estadio maldito para para la selección mexicana todo el mundo se lesiona ahí previo al mundial de Rusia 2018 también se truena Néstor Araujo dejo igual la transmisión y me voy para seguirlo con mi teléfono grabando mientras lo llevan en camilla hacia el vestidor cuando se acercan los doctores del equipo mexicano cargando a Néstor llegan los de seguridad del estadio de los vaqueros de Dallas y me dicen no puedes pasar ya de aquí yo necesitaba la nota yo necesitaba la imagen entonces tú como reportero tienes en segundos que decidir qué hacer acato la orden o persigo la nota la imagen el video que nadie más va a tener que es de lo que se va a estar hablando es ganar la exclusiva con el riesgo de que algo pase con los de seguridad a final de cuentas eran seguridad del estadio dije no pasa que me adviertan que me quiten la acreditación me empiezan a decir no puedes estar grabando aquí no puedes estar grabando aquí yo sigo grabando grabando hasta que le hablan a la policía me retiran la acreditación y me invitan amablemente a retirarme del estadio no de la zona de los vestidores me sacaron del estadio Sergio o sea me corrieron me corrieron del estadio de los vaqueros me echaron a la calle no me importó dije bueno perfecto de aquí grabo la salida de la ambulancia para esto yo le hablo a mi camarógrafo y le digo ponte aquí al lado te quiero ya con la camioneta prendida para en cuanto salga la ambulancia la vamos a seguir para saber exactamente a qué hospital va todo se fue cuadrando de la manera perfecta para yo tener la historia completa salió la ambulancia yo tenía la imagen grabada las iba mandando a TV Azteca en México reproducen la imagen aparece en recuadro durante la transmisión y tenemos la nota en vivo de lo que estaba pasando con la lesión de Néstor Araujo la llegada al hospital cómo lo bajan del hospital cómo salió del hospital tenía absolutamente todo entonces me corrieron del estadio y no me importó para mí era más importante eso que lo que pudiera yo comentar en cancha y aparte la capacidad de decisión en segundos tenías que decidirlo en segundos porque a lo mejor resulta sencillo decir oye voy a abandonar una transmisión nacional yo ni siquiera le pedí permiso ni a los productores ni a nada o sea fue mi decisión ya después dije imagínate que me hubiera dicho oye no hiciste mal mi mochila mis cosas se quedaron ahí dentro en la cancha o sea ya no me dieron chance ni de regresar a la cancha por mis cosas pero me sirvió yo terminé ganando la nota ¿a qué te supo tu primer mundial? o sea nos puedes llevar por el momento de debutar no solamente en el momento en el que rueda la pelota y tú empiezas a hablar sino en el momento en el de pues ya me estoy preparando para irme esto lo otro de entrada yo nunca había ido a Europa ok nunca había volado al viejo continente nunca había nunca había subido un avión inmenso para acabar pronto entonces había una doble emoción no solamente era el tema del mundial sino era la oportunidad que la vida me daba de poder ir a Europa de poder viajar de poder conocer otras culturas otros lugares tan distintos tan alejados a mi realidad vuelvo a lo que te decía hace ratito yo no viví eso que me hubiera gustado vivir quizá más niño para mí vacaciones viajes no existieron entonces esto significaba una gran cereza de un pastel producto de un esfuerzo disciplina y compromiso en tema laboral pero también una satisfacción personal que me faltaba por cumplir que era el poder viajar entonces para mí fue algo maravilloso y yo no me la creía o sea yo decía no voy a o sea fíjate cuando dan la lista de los que iban a ir al mundial y que veo mi nombre como dos meses antes yo dije no o sea no me puedo confiar porque aquí pueden bajar alguien un día antes de abordar al avión ¿sabes? entonces yo siempre lo tomé con mucha mesura yo nunca me emocioné de más y yo mismo me lo dije sino hasta el momento en el que ya esté despegando el avión cuando despega el avión porque yo vivía en León de León a México a la Ciudad de México para después conectar reunirme con todos los compañeros que ya íbamos a volar si no me equivoco fue México-Frankfurt yo iba ya a punto de despegar en el avión de León y dije tranquilo todavía no es el avión que me va a llevar a Alemania ¿sabes? este avión me va a llevar a la Ciudad de México todavía iba yo ahí muy tranquilo muy calmado decir no puedo cantar Victoria porque así es el mundo de la televisión así son los medios y así es la vida misma chico tú no sabes qué puede pasar en cuestión de minutos nunca ha sido un tipo al que le guste futurear tanto inclusive en un lapso tan corto de decir o sea en seis horas ya tengo que estar subiéndome al avión que me va a llevar a Alemania entonces tranquilo aterrizamos nos reunimos todos los los compañeros en un hangar porque aparte creo que hicimos una promoción para Aeroméxico no lo sé creo que volamos por Aeroméxico no recuerdo muy bien cuando ya me subo al avión por fin y veo a mis compañeros también ahí era un avión casi entero eran 300 personas las que viajamos entre producción y comentaristas ahí sí ya me la creí dije ya ya voy a mi primer mundial yo estaba muy emocionado por una razón vuelvo al tema de los estadios yo quería conocer el Alianza Arena ok que en aquellos años hace 16 años era el estadio más futurista de todo el planeta no había uno más futurista que el Alianza Arena en Múnich llegamos como una semana antes de la Copa del Mundo así que los primeros días tienes cierto tiempo para aclimatarte y conocer dónde está el IBC dónde te tienes que mover dónde vas a vivir dónde está tu hotel qué trenes debes de tomar para llegar a tu trabajo al trabajo a los estadios cercanos lo primero que hicimos fue o lo primero que hice fue ir a conocer a la Alianza Arena y me impresionó Checo estaba de pronto este estadio emerge como de la nada así entre la autopista está un poco a las orillas de Múnich y cuando veo esa burbuja esa cápsula esa nave espacial poderosa sacada la ciencia ficción la vi fue cuando dije lo logré en ese instante fue cuando dije lo logré ya no me importaba tanto si cuatro años después iba a llegar al siguiente mundial si iba a lograr trascender o no yo había cumplido mi sueño de llegar a una Copa del Mundo yo había empezado en 1996 y diez años después estaba en una Copa del Mundo a los 26 años para narrar entonces ahí fue cuando cuando supe que iba por buen camino si si por muy buen camino ahora hay una cosa que digo ahorita voy a tratar de como adelantarme un poquito pero a mi me encantaría si o sea yo cuando digo pues la gente que cercana a mi que sabe que somos cercanos tú y yo este siempre me dice es que que increíble que va a todos los mundiales y si 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 por supuesto no le estoy quitando mérito para nada o ni le estoy quitando como la parte maravillosa de ir a un mundial como narrador a vivirlo tan de cerca etcétera como lo decías ahorita pues eres eres uno más pero como es la experiencia de ir a un mundial no como turista sino toda la maleta que llevas y no me refiero literal a la maleta sino la mochila que traes en la espalda de como es diferencias de horarios tener que transmitir o sea como es la experiencia de estar en un mundial para ti es muy pesado porque aparte empiezas antes el mundial para ti empieza muchos días antes de que empiece el mundial inclusive por ejemplo para el mundial de Sudáfrica 2010 que fue mi segundo mundial yo ya voy como el elemento que cubre la selección mexicana tremenda responsabilidad que me cayó que se da como eso se da en el 2000 finales del 2009 por una situación ellos querían bueno la empresa quería que se reforzara la parte de la selección mexicana en la cobertura la cancha la hacía André Marín eternamente era el hombre de cancha de selección mexicana que además él hacía la cancha de manera fantástica siempre he pensado que él ha sido el número uno en cancha muy bueno en lo que hacía y a mí me integran como reportero de selección para acompañar a André para hacer un poco la labor ardua la labor de las guardias en los aeropuertos las entrevistas la parte pesada y está bien digo va me agrada la idea y mi primer viaje cubriendo selección fue a San Francisco al todavía Candlestick Park la casa de los 49 que ya no existe ya lo derribaron y ahí jugó México un partido amistoso y para no meterme tanto en detalles algo pasó no lo sé pero sí lo sé pero resulta que André no hizo cancha en aquella ocasión y faltaba un amistoso más días después en Pasadena en un México contra Nueva Zelanda y este partido que te digo en el Candlestick Park era un México-Bolivia donde debuta Javier Hernández con selección y empieza a irrumpir no hubo cancha y días después me anuncian me avisan que yo voy a hacer la cancha del partido México-Nova Zelanda yo no entendía muy bien qué estaba pasando porque yo iba como otra labor hago la cancha de selección mexicana en aquel partido México-Nova Zelanda en el Rose Bowl y a partir de ese momento nunca más dejé de hacer cancha de selección mexicana entonces de inmediato me convierto ya en la pieza importante de selección en cancha para coberturas y ya no solamente para las coberturas sino también para las transmisiones André ya no hace ya nunca más volvió a hacer cancha de selección mexicana y yo agarro ese puesto y a unos cuantos meses del Mundial de Sudáfrica 2010 y se vino una carga pesadísima porque empezaron amistosos y amistosos y antes del Mundial de Sudáfrica México hace una gira en Alemania de 300 partidos amistosos Sergio hicimos base en un poblado muy cercano a Nuremberg se llama Herzogenaur que son las instalaciones de Adidas ahí está la fábrica de Adidas y ahí es donde México concentró pero de ahí se movía a varios lugares de ahí viajamos a Londres para un partido amistoso de ahí viajamos a Bélgica para un partido para otro amistoso México jugó también al sur de Alemania contra Holanda o sea tuvo varios partidos amistosos pero todo esto que estoy diciendo de viajar a Bélgica de viajar a Londres en 2-3 días es no dormir no comer no descansar muévete sube maletas baja maletas con todo el estrés de por medio 25 días antes del arranque de una Copa del Mundo llegas muerto al Mundial yo me acuerdo muy bien en aquel entonces cuando llego ya a Sudáfrica cuando aterruzo en Johannesburgo le dije a la gerente de deportes de aquel entonces Mónica Skorich le dije Mónica por favor consígueme un spam me estoy muriendo necesito un masaje necesito algo o sea venía yo todo contracturado Sergio todo cansado 5 partidos amistosos aparte una época difícil de selección mexicana con un Javier Aguirre con muy poca apertura hacia los medios de comunicación fueron días muy tensos él decidió llevarse a 25 jugadores tenía que cepillar a 2 entonces había mucha tensión dentro del equipo mediáticamente no fue una cobertura sencilla por mil razones yo llegué muy cansado a Sudáfrica pero pues ni modo toda la Copa del Mundo no empieza y tú ya vienes cansado tienes que hacer algo para estar al 100 son eventos muy difíciles de mucha exigencia no duermes mal comes te malpasas y te enfrentas a un sinnúmero de situaciones que te van mermando hasta que terminas el último día Sergio irreconocible chupado hecho una piltrafa ojeroso cansado arrugado de no querer saber más de la vida pero cuando escuchas el himno nacional en la cancha todo se te olvida dices vale la pena ahí es cuando dices no me importa o no me importó todo lo que debí pasar por el simple hecho de estar aquí en este escenario hoy a veces digo se nos olvida el darle la dimensión correcta Sergio pero de pronto decir a ver si es cierto estuve en Johannesburgo con la selección estuve en Pologuane estuve en la victoria de México Francia casi a cero grados muriéndonos de frío viendo el gol a unos metros de Javier Hernández el gol de Cuauhtémoc Blanco de penal a esa Francia ahí en Pologuane en Rustemburgo o sea cuántas personas tienen la posibilidad de decir ah es cierto anduve en Pologuane en Sudáfrica o estuve en Fortaleza Brasil o estuve en Natal Brasil o en Recife o estuve en Moscú o estuve en Rostov o estuve en Kazán Rusia he estado en mil lugares Sergio de pronto cuando hago el recuento digo que maravilla veo partidos a veces del fútbol europeo en ese estadio estuve en Dansk en Polonia ah pues ahí estuve oye que van a derribar el estadio del Friburgo en la Selva Negra al sur de Alemania ahí estuve en un partido en Freiburg oye que este en Bayreuth Alemania ah pues también estuve o sale el aniversario de Wembley ah pues estuve en Wembley que el estadio de Bruselas Bélgica que cumple ah también estuve en el de Bruselas Bélgica estaban tantos lugares Sergio que es cuando digo todo lo que pasé antes todo ese sacrificio todo ese esfuerzo todo ese compromiso desde los 16 años valió la pena para poder decir hoy conozco los estadios más importantes del planeta sí totalmente me acuerdo me acuerdo justo en el mundial de Rusia digo esto lo platico yo que digo hablas para algo que hubo un desvío de un avión que los llevaron a otro lado y así que ya tenías muchos días y que cuando Gisela te pregunta este ¿dónde estás? le contestas no tengo ni idea o sea si agarro un mapa no sé dónde estoy abrí un mapa en el teléfono había una tormenta de nieve en Moscú creo que la más fuerte en los últimos 50 años y no pudimos aterrizar en Moscú creo que veníamos regresando de Rostov si no me equivoco o de Katerimburgo no sé de dónde y los sobrecargos no hablaban inglés Sergio de la de Aeroplot de la aerolínea rusa entonces a señas ellos más o menos me decían por dónde estábamos creo que ellos tampoco tenían muy claro pero estábamos como a 500 kilómetros de Moscú en medio de una tormenta sin saber en dónde estábamos son tantas anécdotas qué hemos pasado todo lo que hemos manejado decisiones de última hora qué hacemos tomamos tren o nos vamos vía terrestre cuáles son los pros y los contras una vez manejé de Nuremberg hasta Bruselas o sea de país a país en Europa ocho horas manejando porque era más íbamos a llegar antes que si nos íbamos en tren nos ha pasado de todo nos hemos subido a trenes en el último vagón cuando teníamos que haber habernos subido del otro extremo y cargando todo el equipo en alguna ocasión en Alemania me metí a una pues digámoslo así un palacio porque fíjate era domingo el día de partido de México contra Gambia un partido amistoso antes del mundial del 2010 y estábamos comiendo en el centro de la ciudad y voy y estaciono yo el coche me dicen mis compañeros no nosotros nos quedamos en el restaurante vamos pidiendo tú estaciona el coche me meto se abre la pluma y vacío el estacionamiento dije ah mira se ve que nadie viene los domingos por acá lo meto qué pasó cuando regresamos cuando acabamos de comer voy por el auto y dije y dónde se paga el boletito no había una caseta no había una persona que me dijera pues acá cómo lo voy a pagar y todas así indicaciones en alemán en la pared dije qué hubo entonces yo así con el boletito pasa una persona y me dice close está cerrado los domingos no habría en ese estacionamiento checo en el auto teníamos el equipo todas las cámaras y México jugaba en una hora y media o en una hora tuvimos que mover unos contenedores de basura que estaban atrás del estacionamiento aceleré me volé unos arbustos y caímos como en una especie de jardín de un palacio Sergio entre jardines fuentes y demás de milagro la policía no nos persiguió aceleré salió volando como de película el coche un metro y medio salí a una calle aceleré llegamos al estadio nos bajamos la selección iba llegando un caos pero afortunadamente no había cámaras no había redes no había nada porque yo no sé a estas alturas lo que hubiera pasado seguramente aparecía en algún programa de extranjeros están manejando a 100 por hora dentro de un palacio nos ha pasado de todo en estas giras hay una historia que quiero que nos cuentes pero ahorita yo digo ahorita que hablabas de todas de todas estas anécdotas y todas estas adversidades a las que te a las que te enfrentas hace poco hicimos un viaje juntos y yo quedamos de vernos en el lugar donde íbamos a rentar el coche porque aparte era un viaje en el que no necesitábamos el coche como por por placer íbamos a un a algo en concreto y llegamos este la platico yo un poquito llegamos llegó yo primero literal era acababan de ser las tormentas en Texas no sé si te acuerdas entonces todo era un caos con los coches de donde rentas coches total para no hacerles el cuento largo no había un solo coche uno no había así me contestaron la gente de Hertz creo o sea porque le digo oye he ido a todas las compañías de coches a tratar de rentar uno y me dicen no 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 hay un coche en Dallas para rentar no hay uno disponible no hay uno disponible no sé qué en eso yo pues digo la verdad es que no estoy tan acostumbrado para mí me dicen eso fue oye por favor es que miren no es que no hay y era como todavía muchos como yo diciendo no pues no hay coches qué hacemos buscamos un vuelo lo que sea bueno llega Carlos le platico y con una tranquilidad nada más veo cómo se desplaza hacia una de las compañías y dice espérame ahorita consigo uno y yo de que no pues bueno o sea hasta creo que estaba con mi mamá y le digo no pues dice Carlos que ahorita va a conseguir uno y todos nos quedamos así como que nos están diciendo que no hay uno bueno va porque aparte hablamos para ver si en los de la ciudad había y nos dijeron que no total de repente nada más me hacen una seña y a lo lejos me dicen vente vámonos ya tengo uno aquí y llego y le digo ¿cómo lo hiciste? o sea yo sorprendido ¿cómo hiciste para que nos rentaran un coche? es que me dice no checo esto para mí es pan comido nada o sea me enfrento a este tipo de cosas pues imagínate que me ha pasado con tres personas más llenos de cámaras de esto o del otro ¿no? o sea y sí o sea de verdad hay una capacidad o sea se ve en la práctica que te has de resolver de inmediato hay una historia donde que me encantaría que nos contaras que es muy buena donde el cuate que los estaba transportando en Sudáfrica no sé dónde o sea de repente ya estabas perdido porque te iban a llevar a conseguir ¿cómo es? sí porque se pierde mi celular ¿pero dónde es? eso fue en Sudáfrica en Sudáfrica nosotros teníamos choferes en Sudáfrica porque era muy complicado el volante está del otro lado sí entonces ya desde ahí ya llevábamos una cierta desventaja y la empresa contrató muchos choferes y tenemos asignados a uno el mío se llamaba Simon muy buen tipo pero de pronto ya al final de la cobertura y del mundial ya era una locura su esposa nos hablaba me hablaba a mí el teléfono ¿dónde está Simon? es que me dice que está trabajando contigo y no lleva dos días sin llegar a casa y yo a Simon ni lo había visto o sea no el señor así ha trabajado conmigo etcétera después ya mil cosas algunos robaban gasolina fíjate en aquel mundial de repente nosotros llevábamos el dinero para la gasolina y todos los días lo llenábamos el tanque cuando a veces nos movían 25 kilómetros es que se acabó la gasolina ya después nos enterábamos que ordeñaban gasolina extrañamente se robaron cinco coches pasó de todo en aquel mundial pero este chico Simon de pronto una vez yo tenía mi todavía era Blackberry fíjate en el 2010 yo tenía un Blackberry y desapareció de mi mochila y la única forma o sea el único que realmente tristemente sospechaba era de él del chofer porque mi mochila estaba dentro del auto y no y no y yo no lo vi no lo vi después me dice ah es que fui a lavar el coche quizá los los que lo lavaron se lo robaron le dije llévame ¿cómo? llévame a ese auto lavado y le dije a un amigo mío acompáñame hay que poner en perspectiva dónde estás estamos en Johannesburgo pero empezamos a manejar y a manejar y a manejar o sea yo le dije Simon ¿dónde está el autólogo? no es que yo vivo como hora y media y es por donde yo vivía y empieza a hablar por teléfono en su lusuto en su lengua y yo le dije a mi amigo le dije oye Arturo ya no me huele bien esto o sea estamos arriesgándonos por un celular y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar y empezaba a hablar de que armas y de que tenía permiso para portar armas muy extraña la situación cuando por fin llegamos a un poblado que me dice es por aquí nos empezamos a adentrar en un mundo tan extraño Sergio que le dije vamos a regresarnos ya ya no me importa el celular llegamos al famoso autolavado y nos estaban esperando tres monigotes dos metros y le dije a Simon le dije vámonos no pero que si quieres vámonos no yo yo espantadísimo dije pues aquí nunca más van a saber de mí ¿no? sí claro y dije vale más mi vida que un celular le dije vamos a regresarnos sí sí y él estaba enojado porque pues como que se molestó que había sospechado del veto a saber en qué acabó ese asunto si él fue o fueron realmente los del autolavado pero una hora y media checo a la nada en Sudáfrica sí sí eso es justo por lo que quería contar la perspectiva de decir caray pues sí no es ir de vacaciones y moverte ahí en el centro no no hemos pasado mil cosas es andar para arriba y para abajo nos han detenido policía en Alemania también en una ocasión por exceso de velocidad y una policía que era civil o sea tú nunca detectabas hasta que te alcanzaba prendía la sirena entonces hemos pasado de todo un día un día te andaban subiendo a alguna patrulla ¿no? algo así no no sé en Alemania eso me está ocurriendo ahorita no no pues es que de todo o sea no sabes la locura que de pronto se puede desatar en cualquier tipo de cobertura de todos los momentos que te ha dado tu profesión en el fútbol sobre todo o sea con qué te con qué te cuál es el momento que más te ha hecho o sea si lo llevamos al tema de eventos y la parte deportiva momentos que me han marcado aquel partido de México Sudáfrica México Francia en Sudáfrica en Pologuane el gol de Javier Hernández que me tocó unos cuantos metros estábamos casi a cero grados yo estaba congelándome fue un gran partido además tuvimos que volar en un avión privado no había vuelos que nos pudieran regresar de inmediato a Johannesburgo tuvimos que rentar un avión privado de última hora ahí con Martinoli con Luis con Tomás Boy Jorge Campos fue bien complicada la logística en Sudáfrica otro momento que me marcó fue el 0-0 México-Brasil en el Mundial de Brasil 2014 en Fortaleza frente al anfitrión frente al Brasil frente al poderoso Brasil de Neymar y una actuación memorable de Ochoa me tocó unos cuantos metros esa gran atajada hacia el lado derecho en un remate de cabeza de Neymar que se lanza Ochoa como a lo gordo un bank sacando un balón que parecía imposible esa postada la tengo muy grabada y otro tercer gran momento el triunfo de México frente a la campeona Alemania en Rusia 2018 en el corazón de Moscú en el Osniki tan histórico con miles y miles de mexicanos que estuvieron ahí presentes en el graderío México le pegaba a la selección de Alemania con un gran partido esos tres momentos más mi primer partido que narro de Mundial en Alemania 2006 son los momentos que tengo más marcados en todos estos años sí, sí, sí hay una imagen tuya que es muy viral donde llegas hasta las lágrimas sí, lloré en el partido de México-Alemania porque aparte ni siquiera te toca estar al final no los agentes de FIFA o los comisarios de FIFA van por los reporteros de cancha como unos 10 minutos antes como al minuto 80 van por ti a tu posición porque ellos te llevan casi de la mano para que no te vayas por otro lado te llevan a tu posición del flash interview que es donde estamos ya esperando a que pasen los futbolistas para que tú los puedas entrevistar evidentemente la posición del flash interview cuesta y cuesta mucho todas las posiciones en donde ven a los comentaristas en las copas del mundo cuestan un dineral la posición de palco la posición del flash interview el coach arrival todo cuesta y cuesta muchísimo entonces los de FIFA te van llevando de la mano minuto 80 oye no déjame un comentario te tienes que venir entonces la parte final de la crónica de la narración yo la escucho a través de la comunicación con mis audífonos y veo un monitor que tengo ahí muy cercano pero me emocionó demasiado Martinole aparte los últimos minutos fueron dramáticos Alemania se vuelca con todo el ataque un disparo de cross bombardearon el marco de Ochoa yo dije le van a empatar a México se le va a escapar el resultado cuando se consuma el triunfo me emociono demasiado y se me salen las lágrimas de emoción de gusto de júbilo es la única vez que he llorado por la selección mexicana porque yo me lo guardo mucho o sea yo no puedo ni gritar ni festejar ni celebrar como lo pueda hacer cualquier otro mexicano porque me vería muy mal pero ahí se me salen las lágrimas porque aparte tu proceso pues es digo obviamente uno como aficionado lo vive y vibra con la selección y todo pero también tu proceso pues digo de cierta forma eres parte del equipo cuando las derrotas pues te toca ver las caras largas y es una atmósfera que se siente yo veo lo que nadie más ve así de fácil o sea veo cosas que nadie más ni el aficionado más cercano a la selección ha visto veo lo que nadie ve o sea yo veo lo que ven los jugadores y los directivos y los entrenadores y he visto peleas y he visto discusiones y he visto mentadas de madre allá a la interna y he visto cómo estuvo a nada el cuerpo técnico en el Mundial de Brasil 2014 encabezado por Herrera y Santiago Baños liarse a golpes con el cuerpo técnico de la selección de Holanda después de la eliminación ahí en los vestidores rumbo al cuando ya terminó el partido que van hacia los vestidores en la zona del flash interview de inmediato pedí a mi camarógrafo que volteara la cámara para grabar llegaron los de FIFA y taparon la cámara o sea he visto cosas que nadie más ha visto ¿sabes? esta es parte del privilegio de la magia que tiene mi posición de privilegio de poder adentrarme tanto ¿sabes? porque por ejemplo un partido como contra Costa Rica cuando México casi se queda afuera pues también es la otra esa fue una gran historia que me tocó también relatar Martinoli está con su crónica enloquecido embravecido del gol de Estados Unidos y por ustedes por ellos no por ustedes no sirven para nada etcétera cuando cae el gol de Estados Unidos a mí en la banca me empieza a preguntar Chicharito y creo que Javier Aquino que cómo va el otro partido ellos estaban pasmados estaban blancos pálidos porque sabían que México estaba eliminado del mundial de Brasil y cuando les digo que cayó gol de Estados Unidos festejan Javier Hernández se levanta golpea la banca de entrenojo júbilo desesperación impotencia a unos metros yo tenía un Bucetich que estaba también impávido sin poder hacer nada ya sin capacidad de reacción una selección mexicana que se murió de nada la peor crisis que me ha tocado vivir de la selección mexicana y me tocó también estar muy cercano a esa historia o sea México califica gracias a otra selección sí y esa montaña rusa de emociones fue una locura pero a mí eso me encanta eso es a mí lo que me mueve porque eso es lo que provoca que cuando tengo que escribir una columna lo traigo tan metido veo los rostros me gusta analizar los rostros las caras de los jugadores cuando el Chepo de la Torre estaba en crisis cómo se iba al vestidor con la mandíbula apretada los puños apretados queriendo casi golpear al primero que se le pusiera encima he visto tantas cosas he visto a entrenadores amenazar a nuestros camarógrafos o a los camarógrafos de la competencia porque buscan desquitarse con el primero que tengan enfrente no hombre podré escribir un libro de verdad ojalá que algún día porque la verdad es que digo a mí me ha tocado escuchar muchas de estas historias las idas al Cuscatlán mil cosas locura ahora por último Charlie porque ya te robamos mucho tiempo este hoy con la apertura de ya no sólo de medios tradicionales sino que hoy en día cada quien puede tomar una cámara güey no sé si quieres platicar de esto si no este la el acceso a poder llegar a una audiencia a poder hablar digo este podcast es prueba de ello ¿no? este de poderle llegar a una audiencia a poder decir lo que piensas poder así y poder crear una base de seguidores ¿sí? a raíz de hablar de temas tan populares como lo es el fútbol en nuestro país ¿qué lección podrías dejarles a todos estos chavos que arrancan que lo están intentando que muchas veces este tipo de medios o este tipo de apertura hacia 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 una audiencia pues puede hacer corto el camino de cierta forma ¿no? y cuando te hace corto el camino ahorita acabamos de hablar de toda la experiencia que se tiene que construir para poder llegar a un a una posición como en la que tú estás ¿dónde piensas? o sea ¿cuál es el consejo que tú le darías a quien fuera que esté porque no no es que esté bien o esté mal que lo esté o que que se haga sino ¿cuál es el consejo que tú le dejas a toda esta gente que quiere hablar de fútbol que quiere hablar de deporte que quiere hacer periodismo ¿sí? en la forma que sea al tener tan rápido el acceso al poder crear a una audiencia ¿no? Mira yo lo que siempre les digo es aprovechen la tecnología aprovechen las herramientas que tienen hoy en frente antes necesitabas de una estación de radio para que tu voz fuera escuchada necesitabas de un canal de televisión para que tu rostro fuera visto necesitabas de un periódico para que alguien pudiera leerte hoy no necesitas ni de la prensa ni de la radio ni de la televisión para que seas visto seas escuchado o seas leído hoy la tecnología te permite llegar a donde quieras a cualquier lugar del planeta y si lo quieres hacer en vivo lo puedes hacer algo que no sucedía hace 20 25 años eso los jóvenes lo tienen que aprovechar se tienen que aborazar tienen que devorarse la tecnología hagan la suya pero que no olviden la parte Sergio tan importante que es del compromiso de la disciplina que esta que este vértigo en el cual hoy transitan que esta velocidad en la cual hoy están inmersos a través de la tecnología que es tan fácil llegar al punto y al objetivo no les bloquee el hecho de que olviden del tema del compromiso y la disciplina tienen que saber y que lo tengan muy claro que por más herramientas que tengan si no tienes tú el compromiso si tú no tienes el conocimiento si tú no tienes la humildad no vas a llegar a ningún lado a mí me duele en ocasiones toparme con algunos jóvenes que lo tienen todo pero que por alguna extraña razón están repletos como de una soberbia que no les va a permitir crecer más allá dejen esa soberbia a un lado acérquense a los viejos acérquense con la gente que tiene más más experiencia es muy válido soñar con quitarlos y desbancarlos porque es un proceso natural y está muy bien que busquen y sueñen con ser fulanito o menganito que lleva 30 años en los medios de comunicación pero para todo se requiere de un proceso y entre más bases sólidas tengas entre más cimientos más lo vas a lograr no se dejen llevar tanto por la velocidad de la tecnología a veces hay que hacer también una pausa y hay que hay que amalgamar bien las cosas para poder dar el siguiente paso no se vuelvan locos intentando llegar a ese objetivo en un año o en año y medio esto requiere de mucho tiempo requiere de mucha paciencia de mucha resistencia de aguantar y aguantar una y otra vez las caídas no es un proceso sencillo acérquense a la gente que tiene experiencia y cuando tengan ese conocimiento o esos tips aunado a las herramientas que hoy tienen el alcance a la apertura y al poder transmitir en vivo si lo quieran hacer van a encontrar un buen producto yo ese es el consejo que les puedo dar aprovechen la tecnología pero acérquense también a la gente que lleva tiempo les puede aportar muchas cosas no sé si no lo hacen porque o les da pena o porque piensan que los viejos no los van a ayudar o porque piensan que los de experiencia a lo mejor ellos son los que dicen ustedes son soberbios cosa que no es cierto a mí me encanta siempre ayudar a los jóvenes yo soy el primero que le dice sí a un joven que quiere una entrevista pero de pronto veo que hay muchos que dicen no pues para qué yo ya quiero estar ahí o que te dicen yo quiero ser narrador como ustedes pero sin haber hecho ningún tipo de proceso cuando hay muchas cosas que aprender antes de poder sentarte en un escritorio a peinar de fútbol sí claro me parece fantástico lo que dices porque hoy en día es muy fácil pensar que tengo todo para hacerlo y la preparación y sobre todo esto que tú mencionas que para mí es bien importante y que lo aprendes a golpes porque todos podemos caer en ese tema es el acercarse a los viejos acercarse a la gente y no necesariamente viejos porque a los viejos a los que llevan más tiempo eso es lo que yo creo que vale mucho la pena no olvidarlo con compañeros y colegas Sergio que los veo con esas ganas pero los veo bien desorientados o sea no los veo aterrizados llevan un año o menos trabajando y piensan que ya lo consiguieron y que ya lo lograron cuando les falta un mundo yo te lo dije hace ratito yo me subí al avión de Bajío México y yo decía todavía no estoy en el mundial me falta el vuelo de México a Alemania y hay quienes están años luz de una copa del mundo y sienten que ya llegaron entonces hay que ser humildes hay que entender que es una carrera complicada que necesita como toda hace de mucho sacrificio de una cultura del esfuerzo muy marcada de que si quieres trascender tienes que trabajar que las cosas no son fáciles acérquense a la gente de experiencia aprovechen la tecnología aprovechen el WeTransfer aprovechen lo que hoy tienen a su alcance transmitan en vivo generen sus propios canales generen sus propios contenidos escriban escriban mucho escribirles cambia también la percepción de las cosas devórense los periódicos comparen las portadas del mundo lean lo que dice la prensa en España lean lo que dice la prensa en Argentina comparen lo que hace la prensa en México generen sus propios criterios y van a lograr marcar una diferencia la gran ventaja que hoy tienen los jóvenes es que antes uno llegaba a tocar puertas para buscar una oportunidad hoy muchas veces las grandes empresas voltean a ver el contenido que hacen los jóvenes para ver cuáles podrían servirles en algún momento dado ya el currículum escrito y engrapado y que tú entregabas en un folder eso ya no existe hoy las cartas de presentación ustedes mismos los jóvenes las están haciendo a través de sus propios contenidos así yo a mí algún día me dan la responsabilidad de contratar a tres prospectos para ser reporteros yo primero yo no les voy a pedir su currículum a mí no me importa dónde estudiaron ni qué estudiaron o si estudiaron a mí lo que me importa es qué es lo que me puedes dar de contenido de qué eres capaz cuáles son tus principales habilidades y entonces me voy a adentrar a tus redes sociales de entrada y voy a ver en Twitter por ejemplo cómo escribes si escribes bien si eres educado si eres crítico si eres crítico qué tipo de crítica o si eres un respondoncito envalentonado nada más o si insultas a la gente yo sí veo que alguien insulta descartadísimo para que yo lo pueda contratar si yo veo que alguno escribe perdón la expresión con las patas o sea que critica algún futbolista o algún colega y lo critica de una manera que dices qué pena que escribas así en la vida lo voy a contratar si yo veo que en tus redes sociales todo lo que posteas es fiesta más fiesta alcohol desmadre desveladas yo no te voy a contratar porque si si yo te voy a mandar a que me cubras el maratón el próximo domingo y tienes que estar a las 4 de la mañana lo más probable es que no llegues o que vas a llegar en mal estado o que vas a llegar crudo a mí no me sirves así sí claro hoy las redes sociales son la carta de presentación de cada uno de nosotros entonces también ocúpenlas aprovechenlas pero para bien porque es el currículum de la actualidad yo ahí sé cómo eres realmente sí de acuerdo de acuerdo y creo que o sea es bien es bien importante o sea aprender a escuchar o sea tener los oídos bien abiertos y esa apertura de decir órale va sí 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 este porque bueno digo qué mejor que escucharlo de ti ya escucharon lo que era mandar imágenes de un lugar a otro lo que era o sea andar buscando una oportunidad lo que era ir y bueno si hoy existen pues por decir atajos de cierta forma porque bueno pues yo tengo un buen concepto y tengo una buena idea bueno pues déjamelo maduro con la que me están diciendo los que ya saben y lo que importa y al final de cuentas cómo es el mundo por más que el internet esté abierto para todos no es tan libre como nosotros creemos o sea detrás de eso hay muchísimas cosas que son claves para que para que tu contenido pueda trascender y que puedas trascender tú mismo eso es lo que tienen que aprovechar que su contenido puede llegar a donde quieran pero háganlo bien no lo dejen ahí nada más si van a emprender algún proyecto termínenlo luchen por ese proyecto no lo dejen ahí ambiguo y entiendan que nada es fácil en esta vida que va a requerir mucho esfuerzo y mucha dedicación sean respetuosos me ha tocado ver a muchos jóvenes tiktokeros instagrameros que les gusta hacer crítica que tienen conocimientos pero les falta algo bien importante que es la sencillez la humildad que se meten con los colegas que critican a los colegas una regla básica es entre gitanos no nos leemos la mano si claro a nosotros cuando nos has escuchado tirarle a cierto personaje o a determinados personajes de la competencia no porque no no va por ahí sabes o sea y de pronto tú topas con chavos de 20 21 años que piensan que son ya figuras públicas y no es que fulanito dijo en televisión esto a ver se lo vas a decir de frente cuando lo tengas si yo te invito mañana a un programa televisión abierta se lo vas a decir o me lo vas a decir o por supuesto que no una cosa es decirlo a través del anonimato y a través porque sabes que te están viendo no tantas personas o muy pocas aunque en tu mundo digital o virtual pienses que te ven millones y millones no necesariamente o sea entonces sean respetuosos piensen bien lo que lo que lo que son a dónde quieren llegar cuál es su descripción y su biografía no se pongan periodistas si tienen un mes incursionando en los medios para ser periodista necesitas toda la vida yo ni siquiera me considero periodista necesitas un mundo de esfuerzo de trabajo de años y de experiencia y de pronto veo alguien que tiene dos semanas y ya en su biografía periodista deportivo figura pública quítense lo de figura pública quítense esa maldita etiqueta hace mucho daño mucho daño Sergio de verdad pierden la percepción muchos jóvenes por este afán de pretender ser figura pública antes que otra cosa primero sé un reportero primero sé un apasionado primero sé un estudioso de lo que tú quieras y ya después vemos si la vida te coloca como una figura pública es al revés el proceso no naces siendo una figura pública para ver si atraes o haces mejores contenidos tú vas a ser una figura pública a través de tus contenidos claro sí 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 o sea lo importante es enfocarte en que le muestres al mundo cuál es tu propuesta y cómo lo y cómo lo vas a hacer qué es eso que estás haciendo que nos puede hacer voltear a todos para descubrir el buen contenido va a traer miradas solito sale solo solito es como el trabajador que haciendo bien su trabajo llegando temprano echándole todos los kilos siempre dando un este un milímetro más en el esfuerzo te estaca solo no necesita hacer ruido no necesita nada no se ve se ve ahí y sobre todo también digo aprovechar digo periodistas como tú aunque tú no te consideres bueno nosotros sí te consideramos este pues que tienes la apertura de ayudar a los jóvenes y digo creo que en redes sociales mucha gente te conoce porque porque aparte tienes esa apertura de darte el tiempo de responder y cuando alguien necesita yo lo he visto yo yo o sea lo he visto de primera mano y qué bueno que haya gente como tú qué bueno que exista gente que está digo simplemente el hecho digo entiendo que también porque estás aquí pero el hecho de que estés sentado aquí pues habla de esa apertura por por ayudarnos a los que estamos buscando como un espacio para 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 pues para para poner nuestra propuesta allá afuera ¿no? siempre que que yo tenga el tiempo y la oportunidad siempre y Gisela no me va a dejar mentir siempre lo hago y siempre yo lo sé siempre doy las entrevistas y las pláticas y las charlas en el siempre y cuando también te busquen por una línea de respeto yo no yo no estoy diciendo que se inquen ante mí porque no soy absolutamente nadie ni nadie pero si alguien me escribe me dice qué onda bro jalas para una entrevista evidentemente no voy a jalar para tu entrevista ¿sabes? o sea es la parte a la que voy hay que mostrar también una línea de cierto respeto hacia hacia las personas pero cuando un joven me escribe como debe de ser de manera respetuosa y que tú ves que inclusive se esforzó y que revisó su texto por supuesto que le voy a dar la entrevista o la plática o la charla y ahí voy a estar y lo voy a ayudar ¿sabes? sí claro pero me he topado también con muchos casos checo de de chavos que que al contrario parecería que que ellos me van a hacer el favor ¿sabes? no va por ahí no va por ahí entonces es por eso que hablo del tema de la soberbia a veces siento que hay soberbia o que hace falta que alguien les abra los ojos y que les diga así no no porque tú hables así vas a hablarme así o sea es como si yo en mis tiempos de cuando le pedí la oportunidad a José Ramón le hubiera dicho ¿qué onda José Ramón? oye dame chance ¿no güey? sí 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 exacto o sea sí 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 tienes que tú saber con quién estás y hacia quién te estás dirigiendo sí es el mismo curso de la vida es como el ejercicio de decir ¿cómo hablaría en frente de mi mamá y tus amigas? claro sí sí claro tal cual pues muy bien mi Charlie pues te agradezco que hayas estado con en el programa de verdad que nos podríamos quedar aquí cinco horas hablando de contando anécdotas contando anécdotas ojalá que saques un día ese libro este compartido con fotografías de todo lo que has visto porque digo a quien a quien no lo sigue todavía en en redes sociales que bueno este a Carlos lo conocen muchísimo más que este programa pero si hay alguien que está escuchando y no lo sigue también encontrar este descubrir la faceta de fotógrafo que tienes es este es bien 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 interesante eso me nació por lo que te decía de ir a grabar partidos en el fútbol llanero exacto sí 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 por eso me gusta agarrar la cámara y hay unas fotos que tienes de de porterías y de estadios y de todo la verdad bien interesante que que vale la pena de verdad digo este aparte de aparte de parientes te agradezco mucho que hayas estado aquí de familia que somos familia exacto sí de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí sé que estás de arriba abajo así que de verdad muchas gracias no al contrario al contrario Checo gracias a ti y mucho éxito eres una gran persona te quiero te estimo te admiro admiro tu perseverancia tu dedicación pero sobre todo el corazón que tienes eres una alma buena gracias y alma buena es difícil de encontrar en estos tiempos gracias todas las personas tienen ese ángel que tú tienes te lo agradezco mucho muchas gracias y a los que nos están escuchando pues bueno muchas gracias por haber visto el programa por habernos escuchado si están en Spotify en Apple Podcasts vayan al episodio que sigue todas las historias están muy buenas les agradezco que hayan estado aquí muchas gracias un abrazo Carlos gracias saludos a todos bye 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 gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina